Bueno, ya estamos para hablar de gastronomía navideña y hay novedades, Blanca, que a mí inclusive me sorprenden. Pero debo probar para después de emitir mi juicio un pan dulce con un ingrediente muy conocido por nosotros. Claro, porque tenemos ya varias opciones. Hay gente que no le gusta la fruta brillantada, que no le gusta el agua pasa. Entonces hay gente que le gusta la otra opción que es chispitas de chocolate. Pero hay una nueva opción hecha por gente muy joven y emprendedora. Estamos hablando del pan dulce de mandioca. Vamos en material. Contame un poquito, ¿cómo nació la idea de hacer pan dulce de mandioca? Bueno, el pan dulce de mandioca nació de la idea de no sabíamos qué hacer para el festival del Abastón Norte de la Mandioca. Entonces buscábamos recetas, no encontrábamos y decidimos hacer un experimento de pan dulce de mandioca. Y después hicimos, no nos salía bien, después seguimos practicando y un día nos salió rico. Y después buscamos también el trasfondo del pan dulce y descubrimos que el pan dulce ya era conocido en la época de los López. Todo esto, la consigna, Joaquín, era hacer alguna receta con mandioca. Hacer alguna receta con mandioca, la cual pueda impresionar al público y a la vez ser algo para comer que pueda ser novedoso y rico. ¿Y ustedes no habían visto antes alguna receta así en el país? No, nunca se había visto una receta de pan dulce de mandioca o por lo menos nosotros buscamos en varios sitios en internet y no se encontraba ningún pan dulce de mandioca. Así que decidimos hacer eso, practicamos, cocinamos y nos salió bien y ahora tenemos nuestra receta de pan dulce de mandioca. ¿Se destacaron también en el concurso? ¿Les dieron un reconocimiento? Fuimos destacados en platillo histórico. No quedamos ni en tercer puesto, ni en segundo, ni en primer puesto, pero ya es algo. Tenemos listo el resultado, por sobre todo de la innovación de estos chicos que nos acompañaron y nos enseñaron una forma diferente de disfrutar esta Navidad. A eso era un pan dulce crocante, porque a veces se raya la mandioca y queda riquísimo. Bien, por los chicos, tratar de innovar, de hacer algo nuevo con un producto que es tan tradicional para nosotros como la mandioca man. Pan dulce de mandioca, no de chile de chocolate ni de fruta de abellantar, igual pasa mandio, pero no se oriré. Vamos.